Algunas cuestiones que tenés que saber, ¿sí? Sobre esta cuestión de pagar un cubierto. ¿Qué trae? ¿El combo incluye esto? Exactamente, porque hicimos una cuenta muy sencilla. En promedio siempre se paga 10 pesos por comensal, por cubierto. En cualquier restaurante reciben 3.000 clientes por mes. Sacamos la calculadora y nos encontramos con esta sorpresita. 30.000 pesos de ganancia por mes sin mover un solo dedo y sin brindar un servicio. Por algo el servicio de mesa se llama así. Pero en nuestra recorrida descubrimos que en restaurantes lujosos, por ejemplo, se cobra, escuche bien, hasta 35 pesos por el servicio de mesa.